En nuestra casa. Así que muy bien, vamos a continuar con nuestro ciclo permanente de charlas. Quedamos en nuestro complejo desde hace muchísimos años. Debo comentarles que la charla de hoy la vamos a tener nuevamente en la página web, así que los que quieren compartirla con algún amigo, vecino, familiar, lo vimos que la charla de Fernando Borrón y de la semana pasada, también la vamos a subir a nuestra página. Brevemente, aunque ya todos lo conocemos, vamos a comentar que Silvia García es periodista argentina, conduce la primera mañana de la AM 750, La García, de lunes a viernes de las 6 a las 9 de la mañana. Muy temprano. Para madrugadores. Para sí, claro. Es columnista política en el canal de Noticias C5N, es profesora titular de la Cátedra de Periodismo de Investigación en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Silvia se enmarca y referencia dentro de la comunicación popular. En enero de 2016, creó la plataforma de comunicación digital La García, www.lagarciared.ar. Su hacer y decir se enfoca en pensar la verdad, la comunicación y la política desde el campo de una región en disputa. Su programa de radio en la AM 750 obtuvo 4 Martín Fierro en 2023. No solo Susana Jiménez. Vieron, vieron. Entre ellos, mejor labor periodística en conducción y mejor programa matutino de radio. En noviembre de 2022, recibió el premio Jauretche en la categoría Labor Periodística de la Universidad Jauretche. En 2016, recibió el premio Democracia del Centro Cultural Caras y Caretas y en 2017, el premio Rodolfo Walsh a la investigación periodística que otorga la Universidad Nacional de La Plata. Es autora de la investigación del año 2017 sobre el patrimonio offshore en países fiscales de Guillermo Lazo, expresidente de Ecuador en ese momento, candidato perdedor de las elecciones en ese país, frente a Lenín Moreno. Esta investigación resurgió en la revelación de los Pandora Papers, famosos. Hoy nos acompaña en nuestro ciclo de charlas para presentarnos debates alrededor de la justicia social en contexto libertario. Así que, nuevamente, gracias, Cintia, y te damos el uso de la palabra. Gracias, Juan querido. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Gracias, Juan. Siempre enorme. Generosidad. ¿Lili? ¿Dónde está Lili? Allá. Un aplauso para ellos. Que tienen esta vocación de reunirnos, de convocar estas charlas en pleno descanso. Así que yo les agradezco a ustedes que hayan dejado sus momentos. Por eso les llueve, así que no les cortamos la playa, seguro. Pero esta posibilidad de juntarnos a pensar, a pensarnos. Yo todas las mañanas tengo un momento editorial, un momento de reflexión conceptual a las 7 y cuarto de la mañana, 7 de la mañana, apenas empezada a las 7. Nosotros tenemos un juego en el programa de La García, aquellos que por ahí lo escuchan, lo conocen, y si no les cuento, que jugamos a la lucha de clases en las comunidades de las horas que se despiertan, porque nosotros despertamos gente. Mi equipo de trabajo tenemos la responsabilidad de despertar, de entrar a las casas a través de la enorme compañía que es la radio, esa voz, ese micrófono muy potente, y que la luz puede ser tremendo, porque despertamos a comunidades de las 6, de las 7, de las 8 y jugamos. Hacemos como un juego de estereotipos como si la lucha de clases estuviera presente en ese juego de comunidades. Entonces, la comunidad de las 6 es la comunidad de la clase obrera, la comunidad de las 7, la clase media, la comunidad de las 8, es como de los más empoderados económicamente, y jugamos con eso y hacemos construcciones que la comunidad de las 8 desayuna abocado tops y la comunidad de las 6 mate, ¿no? O sea, jugamos con eso y eso genera un ida y vuelta, pero en realidad tiene la vocación primero de comunicar con un contenido amoroso, por decirlo de alguna manera, el lema del programa es el vértigo amoroso de la verdad, porque en este momento uno no puede tener la misma crueldad que el contexto, ¿no? Estamos en un contexto de muchísima crueldad, entonces tenemos que tener, o por lo menos a mí me pasa, Juan, que siento que tengo que tener mucha responsabilidad a la hora de enfrentar un micrófono, de poner en palabras sentíes, padeceres, persecuciones, represiones, este contexto es eso, también me parece que tenemos que hacer un ejercicio de pensar cómo desembocamos en esto, y entonces les decía que ese momento de reflexión conceptual intenta ser un momento de pensamiento reunido, como este, acá, donde nunca soy la periodista iluminada de la televisión o de la radio que viene a bajar su sabiduría, sino que me parece que lo mismo que Ferborón y aquellos que somos comunicadores populares creemos que en realidad el pensamiento se construye pensando solos, juntos, entre todos, así como nadie se salva solo, nadie piensa solo bien, o por lo menos eso es lo que yo creo, y yo creo que este momento es también un poco eso, si ustedes vienen aquí buscando respuestas, vayan a sus habitaciones, seden tranquilos porque no las van a encontrar, pero sí me parece que podemos generar hilos de respuestas colectivas, o por lo menos algunas preguntas que nos lleven a pensar respuestas colectivas, a generar ese pensamiento reunido, como le digo yo al momento de la reflexión conceptual, para ver dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué podemos hacer en este momento que es angustiante, y cómo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo por ejemplo les voy a conversar, yo acá en RCT, que es un lugar tan hermoso, de tanto disfrute, creo que también el disfrutar es un derecho, me siento con la cabeza partida, o sea, tengo por un lado la posibilidad de que nuestros niños estén disfrutando y poder mirar el mar y ver una obra de teatro y de compartir disfrutes y en paralelo otra parte nuestra con esta complejidad que somos está muy atenta a todo lo que ocurre y retuitea y discute y visibiliza y piensa cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos, todo el tiempo estoy con esa frase, ¿no? ¿cómo hacemos? Veía hace un tiempo una pintada en una pared que decía lo que angustia es la concentración del capital y eso me llevó a varias reflexiones sobre de qué está hecha esta angustia, ¿no? De qué está hecha esta angustia que puede tener nombre y apellido, puede llamarse Javier Miley y la libertad avanza y todo esto de contexto, pero en realidad esas son las expresiones logradas vía el voto democrático y si quieren podemos hablar de las mentiras de mi ley y las estafas y lo que dijo y lo que no dijo pero me quería centrar en la concentración del capital, lo que está detrás de estos proyectos neoliberales que no es el primero claramente, ustedes lo saben, pero que sí cada vez viene más recargado, ¿no sienten que estamos como en una reversión permanente de la década del 90? Que hay un olor, un color, una sensación muy parecida a esos años de, bueno, ni hablar de los proyectos de privatización, etcétera, en estas horas se están definiendo el destino de los medios públicos, medios que tanto, tanto defendemos y vamos a seguir defendiendo y esa sensación de la década del 90 hay que empezar a expresarla porque es eso pero es algo más, ¿no? Así como el macrismo era el neoliberalismo con resabios de viejas recetas neoliberales de la década del 70 y algo más, ¿no? Que fue el proyecto endeudador que ya conocemos todo lo que significó el macrismo o el menemismo que fue la propia década del 90 y que tenía los resabios del implante neoliberal de Martínez de Hoz. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta circularidad en la que parece que estamos permanentemente que tiene avances y retrocesos nos hace también visibilizar que esto que estamos viviendo no es nuevo. No es cierto que ellos sean algo nuevo como nunca fue nuevo Mauricio Macri. O sea, no son lo nuevo, no son una novedad, no están por fuera de la política y entonces alguien podrá decir pero Javier Milay Javier Milay es el producido de un contexto, es el producido de un, yo le llamo como un efecto cóctel, ¿no? Que está hecho de complicidad mediática, mucha complicidad mediática de esa misma concentración que hablaba la pintada, la concentración del capital mediático. en 2002, en 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas ya decía que la concentración mediática iba a afectar la calidad de la democracia. Y efectivamente ocurrió. Nuestras democracias empezaron a estar vía distintos tipos de concentración y caracterización cada vez más diezmadas. entonces el efecto cóctel está hecho de concentración mediática y sus efectos está hecho de una disputa política cultural no solamente porque cuando hablamos de lo político por supuesto que no hablamos de lo partidario hablamos de mucho más de lo que es lo partidario ¿no? Hablamos de hablamos de la política como el mecanismo de transformación o de opresión pero sabemos que la política popular es aquella que nos ha transformado a lo largo de la historia. Entonces ese cóctel está hecho de todo eso y también está hecho del desastre de los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández también hay que decirlo. En ese si uno tuviera que tener una imagen para mí los cuatro años de Alberto Fernández son como el huevo que amalgama una mezcla para que una ¿no? Entonces unió esos cuatro años que podemos analizarlos largamente. Creo que el año pasado cuando dimos la charla también había como una hicimos un planteo de esto que estamos hablando eso es lo interesante ¿no? Juan nada de lo que decimos no lo dijimos antes todo lo que hoy decimos lo dijimos antes y fueron esa unión de esa coctelera generó este desastre este horror este horror porque este proyecto político es horroroso realmente es horroroso pero sobre todas las cosas porque por supuesto que están las urgencias económicas ¿no? las urgencias económicas como la punta de un iceberg ¿no? o sea las dificultades de muchísima gente para para llegar a fin de mes para pagarle al alquiler ni hablar para llenar heladera para los precios de los alimentos que aumentan sin control la medicina preparada el colegio de los chicos etcétera son lo visible lo urgente lo que tal vez sea una de las cosas en las que se centran la mayoría de los medios de comunicación o canales de televisión para mostrar lo que pasa pero yo creo que eso es lo más visible de esta problemática lo más visible de este de este horror de este desastre porque el problema que tenemos es que hay una disputa cultural por naturalizar el dominio naturalizar en el modo de así son las cosas ¿viste? así son las cosas pero no no voy a recibir más una guina de así son las cosas van a aprobar la ley ómnibus van a aprobar este engendro que delega facultad bueno así son las cosas se llegó a negociar esto que se pudo dice la oposición responsable no tenemos una dirigencia del campo nacional y popular que pueda capitalizar este vuelto y bueno y del otro lado del otro lado de esa naturalización digamos del lado de quienes manejan los hilos de los efectos que eso genera está la justicia social por eso esta charla tiene el nombre de debates alrededor de la justicia social el dato de que este proyecto político es tremendo tremendo es que es un proyecto político que considera la justicia social una aberración y no podemos naturalizar eso o yo creo que por lo menos no podemos naturalizarlo tenemos que plantarnos muy fuertemente contra eso se está del lado de la justicia social o se está del otro lado acá no es bueno todos unidos todos unidos aquellos que pensemos que la justicia social es un valor que los derechos protectorios de un estado son un valor que los argentinos y las argentinas vamos a estar bien en tanto y en cuanto defiendan el esquema protectorio que da un estado yo recuerdo una frase de Lula una frase de Lula cuando decía el estado es para todos pero es mucho más para aquellos que más lo necesiten y este proyecto político que es un paradigma político que no sobrevive sin represión y sin complicidad mediática por eso estamos viendo lo que estamos viendo porque estamos viendo un paradigma político que dice suelto del cuerpo que la justicia social es una aberración o que el colectivismo estamos en las residencias turísticas cooperativas con cuna justamente de un proyecto colectivo y cooperativo que el colectivismo es la causa de todos los males porque eso es lo que dijo no sé si lo escucharon en Davos a mi ley eso fue exactamente lo que dijo defendió los monopolios porque los monopolios generan el bien bueno y el colectivismo el mal el colectivismo es comunismo y pobreza esa es la construcción esa construcción es una construcción económica sí pero es mucho más una construcción cultural mucho más que una construcción económica es una construcción cultural una construcción cultural que naturalice todo esto que estamos diciendo y que a una persona le cobre 8 mil pesos un kilo de milanesa no sé capaz que ya se aumentó y y lo naturalice y diga está bien y no puede ver que no lo puede pagar esa misma persona que naturaliza que esté 5 mil pesos del kilo de yerba no lo puede pagar y lo naturalice no porque necesitamos un cambio pero no lo vas a poder pagar bueno no importa ya vamos a poder pagarlo ¿cuándo? en 30 años bueno querido pero en 30 años no vas a estar mi amor ¿no? hay que ver si llegás a estar dentro de 30 años en esta situación entonces esa es la propuesta de resistencia o por lo menos la propuesta comunicacional de resistencia escuchaba un editorial de Aliberto y me intervenía para acá el sábado que decía que lo único que hay por ahora es la resistencia yo creo que sí que es cierto no es poco no me parece poco pero me parece que en paralelo a una resistencia a una organización de las multisectoriales que son muy interesantes o de las grandes movilizaciones tiene que ver como un a ver una época de siembra de conciencia o sea esta resistencia esta vez tiene que ser sembrando conciencia porque si no no vamos a poder romper esa lógica esa ecuación de la naturalización de la injusticia o sea en la medida en que nosotros solo miremos y resistamos el producido de la crisis económica la depreciación del poder adquisitivo las dificultades materiales en nuestra en nuestra capacidad de consumo que es gravísimo por supuesto gravísimo hoy en el ministerio de de Sandra Petovelo Dios mío mamita ¿no? en el ministerio de Sandra Petovelo había 20 cuadras de cola porque ella dijo que iba a hablar uno por uno con las personas que cobran planes sociales pero no los atendió porque dijo que no los había convocado y había 20 cuadras de cola es una catástrofe es realmente una catástrofe y por ahí nosotros que tenemos tal vez otras posibilidades y otras urgencias otras posibilidades y también otras urgencias lo que a mí me parece siempre estos encuentros que son encuentros que yo los llamo con capacidad de irradiación ¿no? donde cada uno de ustedes en este conversatorio se asume entiendo un sujeto político y comunicacional a la vez y que podemos irradiar a mí mi propuesta inicial en esta tarde de verano en esta noche de verano es que nos pensemos desde ese lugar ¿no? resistencia y qué más resistencia hacia dónde resistencia para qué en esta idea de no pensar solo estoy repasando unos textos de un psicoanalista que se los recomiendo el año pasado me acuerdo que estaba leyendo el libro de Boaventura de Sousa Santos el sociólogo portugués y habíamos hablado mucha gente después me escribió pidiéndome el libro muy bueno es un libro pandémico que justamente habla de las triadas de dominación de este tiempo que son el capitalismo en sus formas de acumulación de capital el neoliberalismo el colonialismo y el patriarcado y en esa época el año pasado con muchas esperanzas y expectativas de otro tiempo quedó tan lejos ¿no? o sea cada día aparece una eternidad de tiempo decíamos que las respuestas tenían que ser multifrentísticas ¿no? que si los ataques de los sistemas neoliberales represivos gorilas ponganle el nombre que quieran eran un shock de las concentraciones del capital porque en definitiva es eso ¿no? es la concentración del capital o sea miren observan un poco esta imagen ¿no? esta fotografía de una película político-cultural lo que estamos viviendo ahora es la suma de muchos de nuestros temores donde el capital concentrado ¿no? en las grandes corporaciones transnacionales que son los que firman cada uno de los capítulos del proyecto de ley o del DNU que propone el gobierno de mi ley afectan la democracia porque subvierten el concepto de democracia que es repartir el poder sacarse desde la revolución francesa a esta parte ya que a Mireille le gusta hablar de los últimos cien años y demás sacarle el poder a las élites y distribuirlo entre las mayorías ese es el concepto de democracia y eso además ha sido una resignificación de la lucha popular de nuestros pueblos en América Latina vía concentración del capital que vuelvo a esa pintada que decía que es lo que nos genera tanta angustia porque subvierte eso y vuelve a concentrar en las élites en desmedro de las mayorías porque la mentira de que derrame ¿no? que a esta altura ya sabemos está clarísimo que es una mentira la copa nunca derrama sino generar más concentración y más acumulación del capital ergo más pobreza es la imagen de un tiempo sobre el que vamos a tener que accionar porque en algún momento la sociedad despierta ¿no? en algún momento yo sé que muchos muchos de ustedes yo lo charlo mucho con Víctor Hugo esto estarán enojados con los votantes y las votantes de Milen no sé si acá alguien ha dicho que votó Milen no sé capaz que no pero el tema es que en algún momento la gente despierta despierta y se da cuenta que no quiere vivir esa vida ¿no? esa vida que le están proponiendo que no era lo que pensaba porque también hay que hablar de las estafas electorales el matrimonio fue una estafa clarísima ¿no? porque dijo la revolución de la alegría la pobreza cero etc de Milen se habla mucho de que fue de que dijo la verdad en campaña ¿no? es cierto él habló de la motosierra el ajuste es cierto en ese sentido hay que reconocerle eso pero la construcción de este de este proyecto infernal la construcción es que en paralelo vos tenías todo un sistema de medios que ¿qué decía? no lo va a hacer ¿no? entonces era voy a hacer esto voy a hacer esto te voy a aportar un brazo te voy a donar órganos te voy a no sé qué te voy a reformar esto te voy a reformar esto todo para que después cuando dijeran reforma laboral dijera ah bueno está bien no era tan grave no era vista de órganos era reforma laboral bueno y en paralelo tenías un sistema de medios que decían no lo va a hacer no lo va a hacer pero ¿cómo no lo va a hacer? si lo puede hacer no, no va a privatizar los medios públicos pero si lo puede hacer no lo va a 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 hacer críticas que alguna a los medios donde yo trabajo había una construcción de negación no, no va a poder hacer todo eso bueno estamos viendo que sí puede y que sí lo va a intentar porque efectivamente responden a esos intereses porque mi ley es una expresión de esta acumulación desmedida del capital es un proyecto colonialista es un proyecto entreguista estas no son categorías antiguas no son categorías del pasado son categorías actuales lo estamos viendo en las conferencias internacionales en las expresiones hacia otros presidentes de América Latina como lo que pasó con Petro que lo trató de delincuente de criminal etcétera lo estamos viendo en las reuniones donde hasta hay negociaciones ocultas alrededor de lo que pueda llegar a pretender hacer mi ley con Malvinas lo estamos viendo en el capítulo ambiental o sea son proyectos depredadores ¿qué se hacen? no sé la verdad que no sé pero una frase que vuelvo a esto que les decía antes de Marcelo Persia que es un psicoanalista yo estoy leyendo ahora es un psicoanalista de la línea multidisciplinaria donde es psicoanálisis y poesía psicoanalisis y poética psicoanalisis y política muy amigo del mismo grupo de Horacio González el queridísimo Horacio González a quien tanto extrañamos que se ponen a pensar alrededor de una idea que es no sabemos qué pensar pero sabemos que tenemos que pensar ¿no? esta idea de pensar aquello que no sabemos cómo pensar Horacio decía algo así también parecido decía sabemos que tenemos que pensar y no sabemos qué en ese no sabemos qué es algo importante porque ahí es donde nosotros nos ponemos en un estado de deliberación esta reunión es eso es un estado de deliberación no es una yo no pretendo aquí una ¿cómo decirlo? una reunión de la angustia ¿no? la angustia está la angustia existe la angustia es el contexto la angustia es la acumulación del capital pretendo interpelarlos que nos interpelemos para ponernos en estado de deliberación en pensar qué es lo que tenemos que pensar porque la deliberación no te deja calma no hay lugar en la calma ¿no? nos vamos con más preguntas de las que entramos un desastre la charla de la angustia me fui con más preguntas de las que entré está bien si les pasa eso si a ustedes les pasa eso yo me quedo contenta porque además creemos en el ejercicio incómodo de la comunicación hay que salir de las zonas de confort hay que salir de los lugares cómodos o de las frases amables o de las frases comunes estamos en un estado crítico estamos en un estado de emergencia estamos en un estado donde tenemos un sistema represivo en ciernes recuerden esto a cada paradigma político le corresponde su paradigma represivo y su paradigma mediático sin complicidad mediática no hay no se sostienen estos estados estos modos de gobierno represivos yo veía la tapa de Clarín desde hace unos días en medio de la represión en el congreso dos tapas consecutivas una de que es un fotógrafo es increíble porque el fotógrafo que usa Clarín no es un fotógrafo de Clarín sino es un fotógrafo de la agencia P una agencia de fotógrafos y Clarín toma esa foto el fotógrafo es un ganador del premio Pulitzer es uno de los fotógrafos más importantes se me fue ahora de la mente el nombre pero ahora lo busco y se los digo y fue reprimido él con gas pimienta con este nuevo gas pimienta que están usando que es más agresivo que los que se usaban antes porque genera errores en la piel no se calma con leche en las presiones bueno en fin este fotógrafo fue uno de los agredidos y la foto que usa Clarín es de este fotógrafo y se ve hay un momento en que un gendarme se cae al piso no sé capaz que la vieron y una persona lo patea entonces ¿qué pone Clarín? pone más que una manifestación una provocación esa construcción es tremenda es tremenda porque es justamente avalar toda una política represiva al otro día al otro día la tapa redoblaba la apuesta la represión era inevitable la represión era inevitable y era el título de la foto era menos militantes más violentos no militantes no eran menos manifestantes pero más violentos esas construcciones mediáticas que se reproducen además justamente por la concentración de medios generan una sociedad zombie ¿qué es lo que quieren generar estos proyectos políticos? zombies gente que no pueda no sé si ustedes vieron esa serie ya de altura vieja que es Black Mirror futurista donde hay un capítulo que es impresionante impresionante que es muy casquiano que es que unos soldados supongamos soldados norteamericanos están en un lugar del sudeste asiático esa es la serie ¿no? y tienen entonces un chip que ven a la gente ven cucarachas y matan monstruos tipo como si fueran cucarachas mecánicas creen ellos y los van matando en esa guerra en el sudeste asiático porque creen supuestamente es la forma o esa es la construcción que les hacen es la forma de que se manifiestan los enemigos entonces es una serie futurista ¿no? hubiste en la ficción no tan futurista entonces van matando cucarachas cucarachas hasta que a uno de los soldados le falla el chip y en realidad eran refugiados el chip hacía que los vieran como 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 cucarachas y en realidad eran refugiados y entonces él empieza a ver que bueno no les voy a espoilar porque capaz que la quieren ver pero pero esa construcción que es de una serie de ficción es la lógica del exterminio es la lógica del estigma ¿no? es la lógica de la tortura para que una sociedad acepte que hubo 30.000 desaparecidos tienen que ese otro tiene que ser una cucaracha una no un ser humano son proyectos políticos muy crueles porque son muy inhumanos porque son deshumanizadores entonces generan la lógica de que el otro no es un otro sino que el otro es un enemigo y que el otro no es un ser humano por eso el tema de cuando el macrismo fue la grasa militante el tema acá en la libertad avanza es la casta la casta la casta militante la casta política cuando en realidad la casta son los trabajadores evidentemente todo eso que llamaban casta en realidad son los trabajadores porque es a quienes están afectando las políticas de este gobierno entonces ¿cómo hacer para sostener este estado de deliberación? ¿cómo hacer para responder todas estas preguntas? ¿cómo dar estas peleas culturales? ¿cómo dar estas batallas culturales? para empezar es visibilizando ¿no? hay una definición de periodismo que yo siempre la charlamos con Pablo Yonto que me adjunto en la Carta de Periodismo de Investigación y hablamos ¿qué es periodismo? entonces vamos llevándose a una definición de Orwell que Horacio Verbisky lo tiene en el prólogo de Un robo para la corona que dice periodismo es revelar lo que el poder quiere ocultar y nosotros le damos una vuelta de tuerca y decimos que periodismo es revelar y visibilizar lo que el poder quiere ocultar porque justamente la construcción de sociedades zombies el futuro podía ser peor ¿no? puede ser Black Mirror el futuro puede ser una sociedad vía redes sociales insensible justamente a la destrucción del otro ¿no? entonces despiden mil personas de un ministerio y a nadie le importa ¿por qué? porque son cucarachas no son trabajadores intervienen los medios públicos para privatizarlo y no importa ¿por qué? y porque los medios públicos no dan ganancias supuestamente entonces no sirven para nada y hay que privatizarlos entonces se empiezan a generar teorías de la justificación de que para qué sirven los medios públicos estas construcciones de sociedades zombies están ancladas en no solo proyectos políticos muy crueles sino esta nueva forma de dominación que es la naturalización de las fake news la mentira el derrumbe de la verdad entonces no importa si es verdad o no es verdad nada tiene sentido y de lo que uno entonces se agarran de las la realidad lo que yo llamo la realidad hiper aumentada ¿no? que eso es lo que pasa en TikTok por ejemplo ¿no? o en redes sociales no es que las redes sociales sean malas o buenas las redes sociales son herramientas lo que ocurre y así se construyó la política ojo que esto tampoco es nuevo así que se construyó la campaña de Bolsonaro la de Trump o la de o la de Milley con estas mega estas viralizaciones totales y absolutas con una realidad hiper aumentada donde vos no ves el contexto no ves no analizás la idea no hay un análisis de nada y solamente ves la fotografía ¿no? del león por decir algo por armar una construcción entonces ¿vamos a naturalizar una sociedad zombie? yo cuando leí algunos teóricos hace unos años sobre esta idea de la sociedad zombie que no es un invento mío sino que es una teoría de dominación de las formas de dominación decía ¿qué tomaron esta gente? ¿de qué están hablando diez años atrás? y no efectivamente es eso esto porque después está la fantasía de si se puede hay en estos textos que estoy leyendo y que les estoy compartiendo está la pregunta de si con una sola palabra basta ¿no? la fantasía del psicoanálisis de que como Hitler tenía la enfermedad cuando era el chico de que se hacía pisa en la cama sus padres lo llevaron a verlo lo llevaron ante Freud para que lo viera y Freud finalmente no lo trató a Hitler entonces eso genera la fantasía del psicoanálisis de que el psicoanálisis podría haber evitado el nazismo la pregunta es eso es pensar que el nazismo fue solo Hitler y no un producido de un contexto ahí está para mí la clave de pensar este tiempo no es solamente mi ley sino el producido de un contexto los ocho años sin respuestas de problemas económicos urgentes inflación fondo monetario depreciación del salario etcétera 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 entonces a veces una sola palabra no basta lo que hay que hacer sí es intentarlo ¿no? es intentarlo es intentar y es generar ganas de vivir ¿no? vuelvo a estas ideas de pensamientos reunidos vuelvo al psicoanálisis porque me parece que son tiempos también donde hay que pensarnos de la salud mental esta gente tiene muchos problemas de salud mental y además representa a muchos problemas con salud mentales con problemas de salud mental digo que es gente rota y también hay que hacerse cargo de ¿qué pasa con eso? hay mucha gente rota la pandemia dejó mucha gente rota que todavía no podemos no hemos hablado también de las consecuencias de lo que nos pasó en la pandemia mi ley es un lo mi ley ¿no? ese proyecto político representó a gente rota que no supo no supo ver hay de todo digo es muy heterogéneo no es lineal ustedes me dirán no pero sí yo entiendo es muy heterogéneo pero hay un gran núcleo de votantes de mi ley que son por ejemplo los tercerizados de las aplicaciones de deliveries que son aquellos que no tienen digamos recursos no recursos económicos sino recursos de donde agarrar que son esas construcciones zombies de las redes sociales es un roto que representa gente rota entonces también hay que pensar sobre eso también hay que pensar digo porque las reacciones de resistencia que podamos construir de manera colectiva multitudinaria organizada en la calle con la CGT con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes como se decía en los caseros va a generar otro tiempo ¿cómo vamos a construir ese otro tiempo? ¿cómo vamos a construir desde los medios de comunicación desde las cooperativas desde las organizaciones sociales desde las militancias desde las juventudes desde los jubilados ¿cómo vamos a construir ese otro tiempo? sembrando conciencia para mí de verdad no hay otro camino que en paralelo a la resistencia y a la acción hay que profundizar la conciencia política popular termino esta primera parte así no los aburro más y después si quieren abrimos a preguntas volviendo a Lula que me parece que es un paralelo con la Argentina que pudieron salir de un Bolsonaro y pudo volver un Lula cuando recorría no en esta última elección donde ganan las elecciones sino en la anterior donde fue candidato y luego lo encarcelan y él hacía caravanas por todo Brasil y un periodista le pregunta por qué recorría un peristadio globo de la consultación mediática brasileña le pregunta por qué recorría haciendo campaña si sabía que no lo iban a dejar que lo iban a proscribir y Lula le dice por qué hay que construir poder popular y a mí me parece que es una a mí me quedó marcada esa respuesta y yo creo que hay que construir poder popular esa conciencia de la que hablamos es la construcción de un poder popular en los cacerolazos que le siguieron a las palabras de mi ley cuando anuncia la ley ómnibus son la construcción de un poder popular después ese poder popular se convirtió en el germen de lo que fue el pago y la movilización del 24 de enero después ese poder popular tiene que ser canalizado y digo por el poder popular y no indignación porque la indignación de hecho el propio movimiento de los indignados en España no prosperó la indignación queda ahí es interesante porque hablo de indignación y me acuerdo de lo que leía lo que estaba leyendo los apuntes que algunos de ustedes me los crucé en la carpa en el balneario y estaba leyendo unos apuntes sobre el odio y la rabia entonces les voy a leer este parafito de Persia dice conviene plantar una diferencia entre la ira y el odio la ira o la rabia el odio desea dañar la ira dice basta lo que daña ¿no? ese enojo esa ira esa bronca como la canción del rock o la indignación ¿no? de decir que son momentos que indignantes ¿no? ahora eso hay que organizarlo hay que convertirlo en poder popular hay que exigir a los dirigentes del campo popular que se hagan cargo también de este tiempo para que después eso llegue a cauces de gobiernos populares ¿no? y terminando esta partecita de la charla para después abrir el conversatorio si te parece Juan si vos si vos autorizás este esta idea de volviendo al psicoanálisis esta idea de Freud que en 1910 ¿no? lo lo consultan sobre el que escribe un texto que se llama contribuciones a un caso de suicidio porque había en escuelas había suicidios colectivos entonces lo consultan a Freud él hace un trabajo que después se convierte en un escrito y deja este este mensaje este eje conceptual y dice la escuela y digo yo nuestras sociedades tienen la responsabilidad de incentivar influir y dar deseos de vivir y a mí me parece que también eso ¿no? los comunicadores populares las organizaciones lo colectivo lo inapropiable estas reuniones que son inapropiables para el neoliberalismo tenemos la vocación y la responsabilidad de dar deseos de vivir muchas gracias muy bien supongo que habrá preguntas acá los compañeros colaboradores van a salir el micrófono muy reconfortado porque por tu charla porque dejaste muchos puntos y temas para conversar y me agrada esto de un conversatorio y en el ánimo de creerme dueño de ninguna verdad porque como vos bien lo dijiste creo que todos tenemos dudas de todo en este momento pero con el ánimo de hacer un aporte a este conversatorio yo soy docente universitario e investigador justamente en economía del sector público y creo que entre los medios de comunicación y las grandes corporaciones económicas se confabularon no solamente ahora sino también en la década del 70 con el rodegazo en la década del 90 con el famoso hiperinflación que le armaron a Alfonsín para que se vaya antes no son casualidades son maniobras que a mi parecer tuvieron mucho que ver porque a la par de todo eso los medios de comunicación fueron generando también esa angustia ese mal humor en la gente en forma permanente yo recuerdo algunas palabras de Alfonsín en la década del 80 cuando decía que Clarín le bajaba el ánimo a la gente en forma permanente y diariamente y así lo hicieron todo el año 89 hasta que lograron que se vaya con anticipación es decir son todos planes estructurados que llevan luego a un gran endeudamiento para que los organismos internacionales y económicos puedan dictar las normas con las que se gobierna este país bajo los preceptos neoliberales por supuesto no es casual que de 3 mil millones de dólares de deuda en el 76 pasemos a 40 mil cuando se fueron los militares no es casual que cuando Alfonsín entregó el poder había 46 mil millones de dólares de deuda y cuando se fue Meren había 180 mil millones de dólares de deuda no es casual cuando Cristina entregó el poder en el 2015 había 250 mil y cuando Macri entregó el gobierno había 370 mil sumen lo que sumaron todos los gobiernos neoliberales de endeudamiento y siempre buscando la posibilidad de que ese endeudamiento sea con el fondo monetario para que el fondo monetario le dicte las políticas económicas que se tengan que instrumentar en el país inclusive con gobiernos que no son neoliberales y creo que uno de los errores más fundamentales más claves que convirtió Ferdinand precisamente fue el muy mal manejo que hizo sobre los medios de comunicación al no derogar ese famoso decreto que había anulado la ley en primer lugar y en segundo lugar al muy mal manejo que hizo sobre la deuda externa y creo que eso posibilitó buena parte de lo que vos bien mencionas como el cóctel que entre los medios las corporaciones económicas fueron generando para que surgiera este bueno esta permítame que se soy quizás muy duro pero esta aberración que significa mi ley en la generación lo fueron armando con mucho con mucha digamos preparación y lograron el objetivo ante la carencia y la falta de respuesta que creo que todos los sectores populares tuvieron inclusive los medios de comunicación que responden a los sectores populares que tampoco tenían respuestas para enfrentar a estos hegemónicos que fueron impulsando ese cambio y logrando que la gente creyera a mi parecer una crisis que en realidad fue bastante inventada porque si uno mira los indicadores económicos de los finales del 2023 el desempleo no era tan grave al contrario se había generado una merma en el desempleo había digamos un sector productivo que estaba funcionando adecuadamente pero la inflación galopante generada por las mismas corporaciones económicas porque esto también hay que decirlo el gobierno de Fernando no supo controlar el manejo de precios que hizo las corporaciones económicas fue llevando a este proceso que indudablemente nos dejó a mi ley entonces ¿cómo hacer para enfrentar a los medios de comunicaciones y cómo hacer para enfrentar este manejo de las corporaciones económicas con este permanente endeudamiento? creo que ese es la incógnita que todos los argentinos tienen de alguna forma es lo que creo yo a mi parecer en mi opinión debemos encontrar respuestas para poder evitar una nueva catástrofe años posteriores gracias yo les voy a pedir que respetamos y agradecemos la opinión de que hagamos preguntas porque si cada uno va a hacer comentarios y su punto de vista es imposible somos demasiados aquí tratemos de ser sin cercenar Fernando señoría yo creo que estuvo dando una charla este hagamos preguntas concretas y aprovechemos esto por supuesto que lo que dice acá el amigo es correcto no discreto al contrario pero acá tratemos de ganar ganar conocimiento y crear ese efecto multiplicador que dice Cintia a los que no están aquí a nuestros amigos nuestros hijos nuestros nietos porque está claro que aquí ha pasado que muchas familias y muchos colegios no han hablado de la historia de la Argentina de lo que pasó en la Argentina de lo que fue la dictadura Cintia nombraba recién a Liberti en esa historia de Heller habla de las 3M ¿no? las 4M las 4M las 4M perdón Martínez de Oz Menem Macri Milen y de lo similares que son estos proyectos en la historia y seguramente muchos de nuestros jóvenes no los conocen ¿no? y ahí tenemos que hacer el centro me parece pero tampoco quiero yo cortar el uso de la palabra ¿a dónde? acá hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? mi nombre es Sebastián y tengo una pregunta muy básica yo tengo mi opinión política como todo el concentrado de la sala y mi pregunta concreta es el tema de la movilización de las marchas ¿por qué el gobierno de Milley realmente tiene el comentario y la ideología de decir marchen sobre la vereda? es algo muy básico ¿no? es una pregunta fácil pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿por qué realmente al gobierno le interesa y apoya que las movilizaciones estén sobre la vereda ¿por qué dejar que pasen los sacos? en realidad lo que quiero llegar a decir es movilizaciones hubo siempre pero ¿por qué en este tipo de gobierno las movilizaciones las quieren apartar? dejarlo de un lado que no se hagan en la calle o sea que se hagan en la calle pero no molestando digamos al otro si en realidad las movilizaciones vienen porque anteriormente alguien no ha escuchado ¿cómo decirlo? algún tipo de protesta ¿no? como decía pero bueno mi pregunta es esa ¿por qué el gobierno realmente quiere que las movilizaciones estén de un lado y no generen este tipo de problemas en las vías públicas? gracias bueno gracias al profesor y gracias Sebastián bueno es interesante lo que planteas en realidad lo que quieren es disciplinar lo que quieren es alentar las movilizaciones porque cuando hay movilizaciones multitudinarias masivas como las de las de 24 de enero esas esas intentonas de sacar a la gente de la calle no funcionan por la propia magnitud de la movilización ¿no? lo que está en aplicación es un protocolo de la ministra de seguridad de Patricia Bullrich que es un protocolo represivo es un protocolo punitivo o sea castigador disciplinador por eso está ocurriendo un fenómeno y te agradezco que preguntes porque por ejemplo en la última represión nosotros vinimos acá el sábado el viernes ¿no? el viernes ya claro jueves viernes hubo represión y reprimían a gente aún en las casas en las veredas arriba de la plaza etc y está ocurriendo un fenómeno que es que reprimen con gas pimienta este nuevo gas pimienta a camarógrafos y fotógrafos porque no quieren a los ojos como así los carabineros tiraban a los ojos en Chile a los ojos porque no quieren que se muestren las imágenes de la represión o sea es muy perverso el porqué es porque son perversos esa es la respuesta ahora quizás si uno hace el esfuerzo enorme esfuerzo de analizarlo en términos políticos es porque quieren disciplinar quieren que la gente no salga a la calle porque de las manifestaciones rotundas se generan las transformaciones las grandes transformaciones de nuestra historia insisto desde la revolución francesa a esta parte han sido conquistas por enormes manifestaciones revoluciones movilizaciones la propia manifestación la propia movilización del 24 de enero tuvo consecuencias positivas generó consecuencias en la negociación de la oposición amigable a mi ley dilató las sesiones le generó el primer problema institucional que tuvo mi ley después en la reunión de gabinete donde amenazó a los gobernadores porque mi ley además esto es muy complejo amenaza a los propios gobernadores desconociendo un sistema republicano él cree que es un mesías él tiene una certeza delirante me dijo alguien él se cree convencido de eso pero detrás de él también está como decía Juan todas esas experiencias neoliberales anteriores como decía también el profesor y me recordaba un dato en la década del 90 para poder implementar el proceso privatizador de la década del 90 ¿vos cuántos años tenés? 20 bien para poder bueno muy bueno que no que un joven de 20 años esté acá y haga esa pregunta para poder generar el proceso privatizador de la década del 90 lo primero que se privatizó fueron los canales de televisión es lo que también decía el profesor son paradigmas neoliberales que necesitan complicidad mediática y disciplinamiento represivo esa es la respuesta a por qué intentan que no haya movilización pero ahí por eso las movilizaciones tienen que empezar a ser contundentes hay que también ser inteligentes en la organización de las movilizaciones y generar movilizaciones masivas porque en las movilizaciones masivas es imposible que la gente vaya a las veredas ¿cómo va? un gusto igual Mauricio Cintia mira pasé a militar con la ley de servicios de comunicación audiovisual hace 15 años atrás 14 años atrás vos eras uno de mis referentes y realmente fue una lucha de un montón de quienes eran conspiros en ese momento luchando con miles de argumentos y se llevaron adelante un montón de eventos y se logró una victoria en el congreso pero no así en la práctica acordémonos del 7D de Sabatera y todo de la Manescoche ¿no? ¿qué pasó Cintia? ¿qué pasó estos últimos 4 años donde muchos de aquellos volvieron a estar en el gobierno y no se logró volver atrás con lo que había hecho Macri ¿no? con paralizar esta ley ¿hubo miedo? ¿es una batalla perdida? ¿o cómo hacemos? porque estas reuniones son importantísimas pero vos sabés lo que genera un segundo de televisión un segundo en medios de comunicación y lo que representa para la sociedad para una sociedad que vos decís adormecida ¿cómo puede ser que 14 años después de aquello que nos costó tanto hoy te escucho decir a vos en repetidas veces el poder de los medios de comunicación para dominar a una sociedad ¿por qué dormimos tanto? y nadie fue capaz en estos últimos 4 años de luchar por nosotros también que tanto hicimos en aquel momento no tengo las respuestas a tu pregunta pero sí podemos pensar algunas cuestiones hubo mucha lucha alrededor de eso ahora si vos me preguntás sobre la centralidad yo creo ojo yo creo que la ley de servicios de comunicación audiovisual no fue una derrota o sea no porque dejó primero que primero que visibilizó algunas cosas producto de esa ley se generó una conciencia política y una y nuevas audiencias que disputaron a una hegemonía de audiencias vos pensás que el diario de la nación el grupo clarín vienen construyendo un tipo un formateo de audiencias hace no sé decenas y decenas de años la ley de servicios de comunicación audiovisual efectivamente hace 14 años puso en eje central una discusión cultural no fue una discusión mediática solamente fue una discusión política cultural por eso fue tan atacada porque si estuviéramos hablando solo de medios de comunicación sería diferente cuando hablamos de concentración de medios no hablamos de medios de comunicación solamente no hablamos de periodistas o editorialistas que dicen una cosa dicen otra hasta inclusive los que mienten hablamos de proyectos económicos es lo que decía aquí ¿cómo es tu nombre? es lo que decía Sergio son proyectos económicos políticos económicos que vía disputa cultural dan una pelea para poner en ejecución proyectos económicos los que Juan hablaba de los distintos intentones neoliberales entonces hay que salir de la idea de que la discusión mediática a ver si puedo acercar en esto hay que salir de la idea de que la discusión mediática es solo una discusión sobre medios es una discusión político-cultural para implantar proyectos económicos es inevitable que eso tenga conquistas y derrotas porque lo que está en juego es el antagonismo histórico entre los dominadores y los dominados lo que está en juego es el antagonismo histórico de la desigualdad entonces es inevitable que haya avances y retrocesos ahora si es reprochable al gobierno de Alberto Fernández si es reprochable que no haya dado la disputa cultural sobre los medios de comunicación porque Alberto era un socialdemócrata que creía que los medios públicos no tenían que hacer político por ejemplo cuando uno sabe que todo es político y cuando hay una desigualdad porque la libertad de expresión no es solamente la libertad de cada cual de decir lo que piensa sin censura sino que la libertad de expresión tiene una doble vía que es la responsabilidad de los estados de generar las plataformas para que todas las voces estén expresadas que eso fue lo que hizo el macrismo cortar y censurar voces hacer listas negras perseguir desfinanciar etcétera etcétera entonces ¿por qué eso por qué digo hubo fracasos y retrocesos y avances porque el antagonismo sobre la desigualdad es una lucha eterna porque como decía Ebe de Bonagini la lucha nunca es un rato porque por eso tenemos que hablar no tenemos que hablar de la pobreza sino que tenemos que hablar de la riqueza porque somos los trabajadores los que generamos riqueza sin embargo la riqueza está concentrada bueno todo eso le cabe a los medios de comunicación Alberto Fernández no quiso pagar costos yo creo que tendría que renunciar a la presidencia del PJ no sé qué piensan ustedes pero yo creo que tendría que renunciar a la presidencia del PJ pero pero no quiso pagar costos no quiso pagar costos y no quiso pagar costos con los grupos económicos concentrados de los medios que no son grupos mediáticos como les decía antes sino que son grupos políticos sin control democrático claro bueno buenas noches soy Damián de Córdoba mira yo te iba a hacer una consulta respecto de quién lidera hoy el peruanismo y cómo se hace para filtrar un poco a ver en Córdoba se ganó la zona la gobernación supuestamente en una estructura de peruanismo cordobacismo que le llaman ellos pero bueno lo más lejos de ser un gobierno peruanista lo que pasa en Córdoba es tremendo pero ya te escucho la tonada y me da el miedo mira lo que te digo no bueno sí sí lo que dicen en Córdoba son dos no chiste chiste los moriros tienen distintos pelajes entonces sí y y bueno quién es quién lidera no hay nadie ya de hecho en la general cuando pierde masa a las 2 de la tarde cuando ya se empezaba a enfatear boca de urna o por ahí ya más cerca el resultado final se nos escapó la paloma viva por dos puntos decíamos y después por 10 y pico entonces no hay nadie adelante que lidere un proyecto como el peruanismo o justicialismo como lo quieras llamar ahora que debiera uno levantar la mano y decir yo soy yo tampoco lo están pidiendo no hay nombres cuáles serían en el futuro metés el dedo en la llaga vos sabés vos sabés que estás metiendo el dedo en la llaga me duele te digo no lo que pasa que la pregunta que hacés es interesante porque lo decíamos antes lo decía antes de la charla cuando decía las movilizaciones que yo creo que hay un surgimiento desde el abajo que activó el arriba de la dirigencia digamos yo creo que a ver primero diría iría un poquito más atrás diría que hay que tener en cuenta que a estas elecciones donde gana mi ley llegamos con un contexto de proscripción de Cristina o sea eso hay que decirlo hay que decirlo o sea Cristina no tuvo la libertad de elegir ser o no candidata o sea las elecciones yo creía por ejemplo que ella tenía que ser candidata pero es una despreciación personal pero y un análisis político también tenía los rublos hechos 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 no me los sacaba en ningún momento pero más allá de su decisión personal de no serlo hubo fueron elecciones en contexto de proscripción porque vuelvo a Lula porque es muy es muy digo para no pensar para no pensar que estas cosas además pasan solamente acá digo que hay un fenómeno de una región en disputa que sigue siendo una región en disputa cuando vos le preguntabas por ejemplo contaban cronistas en las últimas elecciones cronistas brasileños a quien votaban los mismos que votaron a Bolsonaro hubieran votado a Lula en ese momento cuando a Lula lo meten preso y acá pasaba lo mismo cuando las encuestas reflejaban que los mismos votantes muchos digo estamos hablando porque no existe la gente estamos hablando de porciones importantes los mismos que votaban a Miley también podrían haber votado a Cristina porque son procesos de polarización lo que claramente no funcionó es los medios términos no funcionó el medio término de la reta no funcionó el medio término de masa no funcionaron los medios términos lo que fracasó es la moderación eso también es un mensaje hoy así como en 2016 cuando gobernó el macrismo pasó un tiempo hasta que la dirigencia reaccionara pero se vendieron mucho antes recuerden que se pagaron los fondos buitres recuerden abocio recuerden las primeras traiciones los primeros dado vuelta como los tucumanos no sé si hay algún tucumano yo soy tucumana así lo que lo puedo decir tranquila bueno me parece que la reacción fue diferente y hubo y hay un bloque de unión por la patria en el congreso que hay que decirlo también rechazó de plano la ley hay una dirigencia de unión por la patria salvo los tres tucumanos el bloque está sólido no se rompió y rechaza la ley llevamos dos meses de gobierno no sé si ya llegamos dos meses más o menos ¿no? el SAB bueno todavía no hace dos meses que gobierna mi ley todavía es muy pronto para responder a tu pregunta sí creo yo sí creo de verdad creo que tienen que emerger liderazgos creo que tienen que emerger liderazgos ahora esa renovación y también veo ¿no? vos lo contás muy bien con Yallora y demás veo una intento de un cierto un cierto idea de renovación del del peronismo muy melemita ¿no? Moreno el propio Aníbal Fernández hay como una cosa de Pichetto ¿no? hay una cosa como de renovación menemista del peronismo a mí eso me preocupa y me preocupa y no creo que sea la representación de un peronismo que potencia y piense en la justicia social en los términos que vivieron las grandes mayorías durante los 12 años del kirchnerismo y también hay un y veo también un estigma sobre el kirchnerismo ¿no? esta cosa de de nuevo empieza a ser mala palabra ser kirchnerista entonces a mí me parece que ahí todavía no tengo la capacidad para responder concretamente nombres pero sí me parece que hay que dirimir esas cuestiones y sí me parece que tienen que surgir liderazgos para pero todavía es muy pronto también ¿no? es tremendo porque por eso digo que duele tu dedo en la llaga porque es muy pronto pero a su vez se necesita que aparezcan rápido ¿no? porque cada día de mi ley es devastador así que estoy con vos con que tienen que aparecer ¿y Axel? no Axel ¿quién preguntó? ¿dónde está? sí bueno Axel claro Axel Axel es el modo identitario lo que pasa es que Axel tiene que resguardar la provincia de Buenos Aires pero Axel por eso también es el más atacado por eso en estos exponentes de cierto peronismo hay un esmerilamiento sobre la figura de Axel muy fuerte ¿no? sí Axel sí Axel es un pero digo es un emergente que tiene que también estar que por ahora está conteniendo ¿no? la provincia de Buenos Aires frente a la paralización de la obra pública ¿no? y todos los enfrentamientos gracias aplausos Gracias.